¿Conoces a Hardwell? Esta es su historia. Robert, fan de Corbett, es un DJ, productor y remixer nacido en los Países Bajos el 7 de enero de 1988. Hardwell comenzó a mostrar interés por la música desde muy temprana edad. Su papá le enseñó a tocar el piano desde muy chiquito. Desde los 8 años comenzó a producir dance music. Entre los 12 y los 14 años, Hardwell empieza a tocar como DJ, lanza su primer sencillo y lo firma su primer sello discográfico. A los 14 años comienza su gira por distintos clubs de los Países Bajos, a los cuales tenía que asistir acompañado de sus papás porque no tenía la mayoría de edad para estar ahí adentro. La primera vez que tocó como DJ fue en el cumpleaños de uno de sus amigos en el cual tocó para 100 personas. Ahí es cuando su papá le sugiere utilizar un alias usando la traducción al latín de su propio apellido, cor que significa hard en latín y put que significa will, acomodando esas dos palabras como Hardwell. Mi inspiración desde pequeño para comenzar en la música electrónica fue Armin Van Buren, Tiesto y Ferry Kirsten. En el 2010 fundó su propio sello discográfico llamado Revealed Recording. El estilo de Hardwell ronda por el Progressive Trance, Progressive House, Big Room House, Tecno, entre otros. Los productores favoritos son Swedish House Mafia, Skrillex y Dr. Dre y fue nombrado como el DJ número uno en el 2013 y 2014. En el 2018 anunció su retiro indefinido de los escenarios para enfocarse en su vida personal. En el 2022 regresó demostrando que hay Hardwell para mucho tiempo. Gracias por ver el video. Gracias.